Hola, bienvenidos. Mi nombre es Dr. D de ABA with Dr. D, donde compartimos ABA con ustedes. Este tipo de video va a ser enfocado de nuevo en lo que es evaluación de preferencia o preference assessment, como decimos en inglés. Y este particular video va a ser de elección emparejada, lo que significa para nosotros en inglés, peer choice. Algunos puntos antes de entrar a ese aspecto de lo que es este tipo de evaluación. De nuevo, lo que es los refuerzos es muy esencial acordarnos de que si queremos ver algún tipo de mejoramiento en comportamiento, queremos ver algún tipo de motivación con nuestros niños, tenemos que hacer este proceso de seleccionar el refuerzo que los motiva en ese momento. Ahora, ¿por qué digo yo momento? Es porque refuerzos cambian y varían de momento a momento. En alguna situación, por ejemplo, para mí, el comer algún tipo de comida o hacer algún tipo de actividad puede ser preferida, pero eso puede cambiar al poco tiempo. Entonces, por eso es que usamos este tipo de evaluaciones para poder estar teniendo algún tipo de método de poder identificar refuerzos que en ese momento tienen valor para el individuo. De nuevo, vamos a platicar un poquito de lo que es elección emparejada. Aquí dice, a veces llamado método de elección forzada, presentamos dos estímulos simultáneamente o dos cosas y le pedimos a la persona que elija uno. Por ejemplo, le presento dos objetos, elige uno y es cuando la persona elige el objeto. Cada nuevo estímulo se empareja con todos los demás estímulos del conjunto. Lo que significa básicamente es que todos vamos a hacer varias oportunidades de poder mover un poquito esos estímulos o las cosas que vamos a usar para ver cuál es el que sí de verdad es preferido. No solo lo vamos a mostrar una vez, sino que varias veces se van a poder mostrar y lo van a ver en el video cómo lo vamos a hacer. De nuevo, aquí la idea es de poder mirar cuál es el refuerzo o el objeto que tiene más preferencia alta, mediana y baja. Lo que les va a sorprender a veces cuando implementan este tipo de método es que para nosotros a veces en nuestra mente decimos esto va a ser lo que es altamente preferido, pero cuando ya haces la evaluación vas a ver que va a haber una diferencia y ahí te va a dar resultados diferentes. De nuevo, es un método muy bueno, muy efectivo. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es mirar el video juntos y podemos repasar un poquito más lo que es ese proceso. Ok, ahorita vamos a ver este video juntos y lo que quiero que ustedes vean es como yo doy lo que es la instrucción de Pick One, lo que significa escoge o escoge uno. Entonces eso es muy importante cuando tú trabajas con tu hijo o tu hija de que vas a tener que decirle la instrucción y esa instrucción tiene que ser consistente. Y si te das cuenta ya aquí visualmente puedes mirar que ya tengo algunos objetos listos para empezar a usar. Tengo, estoy usando este clipboard o esta cosa de, esta libreta para poder separar lo visual porque yo lo que quiero acá es de que el niño también tenga un poquito de control con su comportamiento de que no vaya a empezar a dar las cosas, pero también quiero que haga un aspecto de sorpresa también porque quiero que el niño se motive, que esté como un poquito emocionado cuando les muestre los objetos que le voy a mostrar. So, aquí ahorita le doy play, vamos a ir viendo esto poco a poco. Ok, so dije, escoge uno o Pick One y agarro el carrito, ok, eso el carrito. So, vieron como le puse dos objetos presentes ahí en el ambiente del niño, en el frente del niño. Ok, so esto de nuevo es un ejemplo de dos objetos, ok. Ok, so no se si se dieron cuenta pero en la primera oportunidad el niño seleccionó el carrito, ahorita seleccionó el patito. De nuevo la instrucción es la misma, escoge uno, ok, y eso es como de nuevo lo más importante, es esa consistencia con esa instrucción. Tienes que decirle, escoge uno o escoge y eso va a ser de nuevo lo que va a ayudar que el niño no se confunda porque si tú le puedes empiezas a decir, mira, quiero que escojas esta cosa o quiero que escojas el siguiente refuerzo. Demasiadas palabras, quiero que lo simplifiquen, que ustedes mismos también trabajen en decir menos palabras cuando dan instrucciones. Aquí literalmente es escoge uno o escoge, ok. Ok, antes de mirar la próxima selección del objeto, se hicieron cuenta el lego rojo, no lo he movido y el motivo por cual no lo muevo es porque el objeto que no se ha seleccionado se mantiene en el proceso de elección o en lo que se presenta otra vez en la siguiente oportunidad. Ok, eso de nuevo es algo muy importante que notan de que sí sigo manteniendo el lego rojo hasta que el niño lo seleccione. Si no lo selecciona, pues lo voy a anotar aquí en mis notas, ok. Ok, y lo que también hago a veces yo, o sea, eso es mi propia forma de hacerlo, me gusta decir my turn o mi turno o dámelo de vuelta por favor. O sea, hay maneras de poder uno hacer esas transiciones, pero sí tienes que hacer algún tipo de transición si son objetos. Ahora sí es comida, porque esto de nuevo lo estamos usando lo que son juguetes, pero también puedes usar comida. Puedes usar varias opciones de comida o snacks para poder mirar qué tipo de comida es lo que motiva al niño en ese momento. Ok, eso, si el niño, si haces comida lo tienes que hacer en pedacitos pequeñitos y tienes que empezar el proceso a hacerlo de esa manera. De nuevo, aquí la idea es que le das una probadita a los diferentes objetos que tiene el niño presente para ver cuál es el que está más como motivado y más le interesa al niño, ok. Ok, so ahí seleccionó, hasta el fin, al último seleccionó el lego rojo, ok. So, obviamente no es el más preferido, pero de nuevo aquí es nada mala idea. El concepto de lo que es una evaluación pair choice o evaluación emparejada donde vamos a tener la oportunidad de seleccionar de una manera emparejada dos objetos. Y es un método muy accesible, muy práctico. Definitivamente recomiendo que trabajen con sus supervisores para que sigan practicando esto. El supervisor o la supervisora puede ser el rol de niño o niña y ustedes pueden ser implementando ahí. So, tienen que practicar esto, pero es un modelo muy recomendable para hacer evaluaciones de refuerzos, ok. Creo que hasta ahí terminamos el video. Si te gusta mirar el video solito sin instrucciones como estas, pueden mirarlo. Es el video 96 de la secuencia de videos que tenemos. Pero de nuevo es muy importante recalcar que el refuerzo es esencial, pero también lo más importante es seleccionar el refuerzo apropiado en ese momento. Eso es lo más importante porque pueden variar las cosas, pueden variar lo que son la motivación, ok. So, espero que les haya gustado este video. No olviden en darle un subscribe a nuestro canal. También hay que, en el notification bell para notificarles de algún tipo de release. Cada semana estamos haciendo releases ahora en Spanish. Estoy muy emocionado con poder compartir con toda la comunidad hispanohablante. Disculpe, como español no es perfecto, pero estoy haciendo lo posible para darles a ustedes material para que puedan usar con sus niños. Y también para que los trainers, las personas superiores, personas que están consultando con ustedes puedan usar este material. So, esperen muchos más videos. De nuevo, yo soy Dr. D. De ABA with Dr. D. Hasta luego.